La pareja menos pensada. Nació el amor entre Thelma Fardín y Nico Riera. En una noticia que tomó por sorpresa a todos, se ha confirmado que Thelma Fardín y Nico Riera están viviendo un romance. Además, en estos días están disfrutando de unas vacaciones en el sur de Argentina, según lo revelado por el periodista Pablo Layus en su sitio web. Según las declaraciones de fuentes cercanas a ambos actores, que comparten el enco en la obra de teatro, Plagio, se conocieron durante la producción y rápidamente sintieron una conexión especial. Tanto fue así que decidieron emprender un viaje juntos. La noticia ha generado revuelo en los medios y entre los seguidores de ambos artistas, quienes no esperaban esta revelación. La química surgida en el ámbito laboral se ha convertido en algo más profundo, llevándolos a disfrutar de una relación sentimental y compartir momentos de descanso en un destino turístico. Esta noticia fue confirmada por el propio Nicolás Riera, quien en su Instagram publicó una historia diciéndole «Te amo», a Thelma Fardín. La noticia del romance genera sorpresa porque nada hacía suponer que hubiera algo entre ellos. Solo algunas pistas de likes de la actriz en su cuenta de Instagram, pero no mucho más que eso. El sábado, Thelma Fardín publicó una sesión de fotos en la que se la ve esplendida y muy sonriente, con un posteo en la que hace mucho hincapié en la sonrisa. Se deberá a Nico Riera.